Buscando las palabras Buscando las palabras que me hagan recordar Confundir ayer con mañana y volver a comentar Llevo siempre papel y lápiz Por si la musa me viene a buscar Prefiero correr bajo el agua A contemplar nada atrás del cristal Elijo siempre el camino más largo para llegar Buscando las palabras para poderte hablar Voy buscando las palabras que puedan despertar Las hojas del invierno y vuelvan a brillar Voy buscando las palabras que me hagan escuchar El silencio de tus labios sin hablar Quiero saber que esconden las palabras que no se pronunciar Quiero escribir tu nombre pero no se deja probar Quiero saber a donde van las canciones cuando empiezo a cantar Voy buscando las palabras para poderte hablar Llevo siempre papel y lápiz Por si la musa me viene a buscar Prefiero correr bajo el agua A contemplarla detrás del cristal Llevo siempre el camino más largo para llegar Voy buscando las palabras para poderte hablar Quiero saber que esconden las palabras que no se pronunciar Quiero escribir tu nombre pero no se deja probar Quiero saber a donde van las canciones cuando empiezo a cantar Voy buscando las palabras que no se han escuchado Voy buscando las palabras para poderte hablar Voy buscando las palabras para poderte hablar ¡Suscríbete al canal!